Y el gobernador del estado de Veracruz, Cuitragua García Jiménez, presentó públicamente el proyecto para la reestructuración de la deuda pública del estado. La reestructuración de la deuda pública de Veracruz que plantea la actual administración generará una liberación de 2.700 millones de pesos en este sexenio, así como 1.900 millones para la siguiente gestión. Si lo hacemos ahora, podríamos liberar en esta administración más de 2.700 millones de pesos y garantizaríamos a la siguiente administración de los primeros tres años otra liberación de 1.900 millones de pesos. La otra razón es porque vamos a lograr reducir el plazo. Generalmente este tipo de reacciones lo que hacen es a la inversa, que aumentan el plazo para tener pagos menores. Y nosotros aquí lo que lograríamos es reducir de 21.5 años a 20 años. Al respecto, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, explicó lo que se podría realizar con este nuevo esquema de pago para la deuda pública. Con estos recursos se podrían crear 1.000 centros de salud totalmente equipados, se podrían construir 6.500 aulas con servicios sanitarios y se pudieran pavimentar cerca de 800 nuevas carreteras. Esta iniciativa con proyecto de decreto para refinanciar y reestructurar la deuda pública del Estado está planteada para desahogar y dar respiro a la administración del ingeniero Gustavo García, pero también para las administraciones venideras. El mandatario estatal aseguró que ante la mejora de las calificaciones de las financieras, el Estado tiene la oportunidad de ser nuevamente sujeto crediticio. Y esto traería otra consecuencia, que permitiría a varios bancos hacernos sus propuestas, porque sería esto una licitación donde podrían participar diversos bancos. Y esto podría tener también una mejora de condiciones al entrar en una negociación y una competencia con los que oferten sus propuestas. Respecto a la reestructuración de la deuda de 190 ayuntamientos veracruzanos, explicó que se llevará a cabo una vez que se concluya con el proceso de reestructura del Estado. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.